Aprovechen Sonría, paga la cuota de tu ortodoncia por solo 58 mil 500 si te regalamos los brackets. Visítanos o llámanos, numeral 262, Sonría. Santa Fe, América y Junior quedaron eliminados de la Copa Libertadores. América y Junior se mantendrán ahora en la Copa Sudamericana. Atlético Nacional tendrá hoy su partido ante la Universidad Católica de Chile para definir cuál de los dos se queda con el cupo a la siguiente fase de la Libertadores. Nacional saltará al gramado del Estadio San Carlos de Apoquindo por el todo o nada. Nosotros estamos totalmente claros y estamos queriendo lo mismo que quiere la hinchada, es decir, ganar. Estamos todos queriendo pasar a octavo de final de Libertadores. El verde es tercero del grupo F con cinco puntos y si quiere pasar a octavo solo le sirve ganar. En el otro partido, el grupo Nacional de Uruguay que tiene los mismos puntos que el equipo de Guimaraes enfrentará a Argentinos Juniors. Ahora toca en la cancha todos nosotros demostrar ese mismo querer como es lo que todo mundo siente acá. Nacional va por una victoria ante la Universidad Católica y espera salvar el año con el paso a la siguiente ronda de la Libertadores. Para vivir grandes aventuras necesitas un Renault como nuestra nueva 12. Llévala con Soa Tratis y contrato de mantenimiento por un año. Agenda la prueba de manejo en AgenciaAuto.com y disfruta la experiencia. Gracias.